¡Desde la libertad, Pachuco! ¡La Contradanza, señores! ¡Y a esta madera viene llegando los Contradanzas! ¡A el patrimonio material de la Nación! ¡A el patrimonio material de la Nación! ¡A la mano con Frenta! ¡A la mano con Frenta! ¡A la policía! ¡Gracias! 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 ¡Peruanda, señoras! ¡Graciaso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo마f mostrante! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!